El día de hoy les quiero decir que aquí en San Miguel Sosutla, el día de hoy vamos a iniciar la rehabilitación y ampliación del Centro de Salud con una inversión de dos millones setecientos ochenta y siete mil pesos y el compromiso es que podamos estar aquí de regreso antes de mi siguiente informe, es decir, antes del 15 de enero estaré yo de regreso para entregarles la obra que acabo de anunciar. Asimismo, antes de llegar aquí acabamos de tener un acuerdo con mi compadre José Luis y evidentemente él también quiere pagar su cuota de paisanaje con la Junta Auxiliar de San Gabriel, Tetzoyocan, por lo cual quiero anunciarles que vamos a construir ahí un centro de salud de servicios ampliados con una inversión de 25 millones de pesos. También acabamos de hacer entrega de esta ambulancia, esta ambulancia de traslado, porque entiendo que a veces hay comunidades muy pequeñas aquí en el municipio y que requieren la atención, por lo tanto, para poder llegar a ellos y para poder llevarlos ya sea al centro de salud más cercano o en su caso al hospital de Tecamachalco o al hospital de Puebla, en caso de que se requiera, estamos entregándole al ayuntamiento esta ambulancia. El compromiso del ayuntamiento de Yehualtepec, porque el gobierno estatal le dona la ambulancia al municipio, pero quiero decirles que el señor presidente municipal se comprometió a que él se encarga de pagar el chofer, el combustible, el mantenimiento y el paramédico. De tal suerte que muestra el compromiso que tiene con la salud.